Un saludo para los oyentes de Blu Radio, para quienes nos escuchan en BluRadio.com, para quienes están en Facebook en Blu Radio Colombia y en Twitter arroba Blu Radio Co. Hoy el país pendiente de lo que defina la Corte Constitucional, hoy podría dar vía libre a la refrendación de los acuerdos de paz que se logran entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Los puntos difíciles son relacionados con el umbral del 13% que se bajó por parte del gobierno y con el carácter de si es o no vinculante lo que definan los colombianos en las urnas. A propósito, en La Habana se avanza en una serie de conversaciones para definir la forma en la que las FARC pasarían a ser un movimiento político legal. Fuimos a la zona de Policarpa Nariño, una de las veredas en las que se dará la concentración de guerrilleros de las FARC una vez dejen las armas. Hablamos con la gente y hablamos con algunos de los comandantes de la guerrilla sobre su impresión frente a lo que está sucediendo. También estaremos muy pendientes del paro de transportadores de carga que cumple 42 días. Además, por ahora no hay bloqueos en el país, no hay disturbios, comienzan a abastecerse las plazas de mercado, pero hay amenazas de posibles bloqueos el próximo miércoles festivo 20 de julio. Y en el mundo, los ojos volcados a dos eventos. Uno, Venezuela, el drama humanitario que queda en evidencia luego de la repertura de la frontera con Colombia. Hoy habló aquí en Mañanas Blue el gobernador del estado, Tachira, José Gregorio Bielma Mora, quien reconoce dificultades económicas luego del paso de más de 123 mil venezolanos el fin de semana por los puentes fronterizos. Y el otro escenario internacional tiene que ver con la convención del partido republicano que comienza hoy en Cleveland, en Ohio, en la que además se dará vía libre a la candidatura de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos para las elecciones del próximo 8 de noviembre. Un feliz día para todos.